Como su propio nombre indica, la Asociación Brazada Solidaria recauda dinero nadando para destinarlo a fines benéficos. Desde hace 10 años organizan uno de los circuitos de natación más grandes del país con una quincena de travesías. Pero este año la pandemia les ha cambiado los planes y han pasado de estas imágenes a estas otras, en las que cada participante nada por su cuenta. Ahora, con la peculiaridad que tenemos de no poder organizar eventos, no poder organizar nada, se nos ocurrió hacer esta travesía virtual. Cada nadador tendrá que hacer los metros que haga en su día a día, en su playa, en su piscina, en su charco. Se han ido pasando el testigo entre ellos para conseguir los kilómetros que unen España con la India. Se habían propuesto conseguirlo durante el mes de agosto y lo han conseguido 10 días antes de que acabase el plazo. Nadadores profesionales y aficionados han donado la voluntad y el dinero recaudado lo va a utilizar la Fundación Vicente Ferrer para combatir los efectos de la pandemia en la India. Con más de 2 millones de positivos es el tercer país en número de contagios. Nuestro objetivo era muy sencillo, era fácil de conseguir porque con conseguir un euro ya estábamos contentos. La verdad que la situación en India es muy, muy complicada. Ellos mueven sus brazos para ayudar a más de 8.000 kilómetros en la tierra firme de la India, donde el paisaje es menos azul.